El día de hoy me invitaron mis amigos del servidor de Fitchinland, este servidor es totalmente nuevo, justamente el día de hoy va a abrir, una vez que vean este video pueden ingresar y ser de los primeros. El día de hoy les voy a estar mostrando su modalidad de Skyblock, este servidor tiene algo totalmente especial para ustedes que es que pueden conseguir rango y llaves totalmente gratis solamente por jugar. Así que si quieren enterarse cómo conseguir todo esto quédense el video completo, como siempre ya saben que toda la información la tienen en la descripción. Este servidor funciona tanto para Java como para Bedrock, ahora sí sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Pero bueno amigos, al inicio van a aparecer aquí en este spawn, vienen hacia este lado y la modalidad que vamos a revisar en este video sería la que está hasta la orilla a la izquierda, vean que no tiene nombre todavía. Es la de Skyblock, así que vamos a ingresar por aquí. Para la gente que juegue desde Java y tenga Optifine a fuerzas, les va a aparecer aquí un mensaje al inicio que si quieren descargar el paquete de texturas personalizado, eso es totalmente opcional, solamente agrega algunas cosas en algunas texturas, así que si quieren descargarlo lo pueden hacer siempre y cuando tengan el Optifine. Para los demás no se preocupen, los de celular, los que no lo pueden descargar no pasa nada. Pero bueno, empezando con esta modalidad, aquí tienen varios comandos, por ejemplo para ver las redes sociales, para ver las reglas, ayuda para saber cualquier comando del servidor, por ahí lo tienen. Y el comando más importante sería el de barra is, que nos sirve para crear nuestra propia isla. Vean que nos van a mandar en automático. Este sería el mundo que nos dan, aquí tienen un cofre con algunas cosas para empezar el Skyblock, tienen por ejemplo hielo y cubetas de lava para hacerse su generador de piedra. Tienen por ahí algunos cultivos para que no les falte nada, aquí sería cosa de ir avanzando su propia isla. Como mucha gente ya sabe cómo se juega un Skyblock, esto no lo voy a mostrar tan a fondo, porque esto es cosa de que vayan explorando ustedes. Lo que me gustaría mostrarles sería lo que hay en el spawn y una última cosa, que si colocan en el chat el comando barra menú, les va a aparecer esto. Aquí tienen el panel de la isla, donde pueden interactuar con todo lo que nos incluye esta isla, como por ejemplo el borde, lo pueden cambiar de color. Yo ahorita lo tengo verde, lo puedo poner por ejemplo azul. No solamente eso, también tienen algunas mejoras en caso de que quieran que los cultivos crezcan más rápido, que por ejemplo haya algunos drops premium, tienen el tamaño de miembro si es que quieren agregar algunos amigos. Pueden agregar más capacidad para minecarts, de todo un poco pueden ir checándolo por aquí. También tienen por aquí los permisos de la isla y algo que me mencionó el owner es que solamente puedes disolver tu isla una vez. Si es que quieres empezar de cero, a partir de que lo hagas ya nunca más lo vas a poder hacer, así que ténganlo en cuenta. Por último aquí tienen algunas misiones que pueden ir completando, les van a dar algunas recompensas, por ejemplo misiones de minero, como minar 100 de cobblestone, nos van a dar 100 monedas. Pueden ir checando todas las misiones que incluye este servidor, son bastantes, hay de diferentes categorías, así que está bastante interesante. Una vez visto esto, ahora sí vamos a volver al spawn. Ustedes pueden empezar a explorar todo el mapa, es bastante amplio, todo está traducido al español, así que no hay ningún pierde, pueden ir checando las diferentes casas para ir viendo los diferentes NPC. Pero algo que les recomiendo si son nuevos y están un poco perdidos, es que vengan a justo esta casita al lado del spawn, ya que está el menú principal donde podemos ver todo lo que incluye este servidor. Lo primero sería encontrar un trabajo, hay distintos como cazador, encantador, leñador, minero, constructor, por último pescador. A mí me gusta mucho utilizar el de minero porque nos dan monedas al momento de romper minerales, romper piedra, todo eso, vamos a seleccionarlo por aquí. Ya con un trabajo, ahora podemos ver las recompensas, hay una recompensa diaria, una semanal y una mensual. Ahí mismo nos dice lo que nos incluye, en este caso son algunas monedas y algunas llaves para las cajas, vamos a reclamarlo por aquí. Vean que una vez lo obtengan, tienen que esperar ahora un día, una semana y un mes para poder volver a adquirirlo. Lo último que les quiero mostrar ahorita sería lo de los kits, vean que hay tres, está el usuario que es totalmente gratis, nos incluye algunas herramientas, un poco de comida. Tienen también el kit para la gente que bustea el servidor de Discord, que ese se los dejo en la descripción, aquí pueden ver lo que incluye. Que de hecho yo ahorita lo puedo recibir por el rango que tengo y el último rango que tenemos por aquí sería el kit VIP, que como ya les mencioné lo pueden obtener totalmente gratis. A continuación les voy a enseñar a cómo obtenerlo, pero antes que nada me gustaría intercambiar las llaves que nos dieron, si no me equivoco, para la caja bote, que sería esta. En este caso lo que obtuve fue esto, no me acuerdo para cuál más, creo que teníamos una llave para la rara, como pueden estar viendo por aquí. Ahora me dieron un spawner de Endermans, así que fue bastante suerte la que me tocó. Como ya lo mencioné, el kit VIP y las llaves para estas cajas pueden obtenerlas totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es unirse al servidor de Discord. Vamos a cambiar de pantalla y les muestro lo que tienen que hacer. Bueno amigos, una vez estén por aquí en el servidor de Fitching, les van a aparecer aquí a la izquierda todos los canales, ustedes pueden empezar a platicar o cualquier cosa. Aquí lo importante es que vayan a este canal de Utility y Support y vayan al canal de Bot Spam. Aquí el comando que tienen que utilizar es el de exclamación hacia abajo, ponen Daily como pueden estar viendo por aquí, le dan Enter y en automático nos van a dar una recompensa diaria que fueron 62 monedas. Estas monedas las pueden acumular y cuando quieran cambiarlas por algo solamente tienen que colocar este comando con el Shop y les va a aparecer todo lo que podemos intercambiar. En este caso pueden comprar, por ejemplo, experiencia en el servidor por 7000 monedas, pueden comprar algunas llaves, las comunes, las raras y las legendarias por un precio establecido aquí. Y la última recompensa sería el rango VIP que ya les mencioné, que de hecho es el más caro, pero pues también lo podemos adquirir gratis aquí. Pero bueno, una vez dicho esto vamos a volver al menú principal, aquí tienen unas cuantas cosas, por ejemplo, una lotería en la que pueden adquirir un ticket por 1000 moneditas y que si se juntan mucho en un día, ustedes con su suerte pueden ganarse todo lo acumulado, así que pueden comprar aquí sus tickets. También hay una tienda en este servidor donde pueden comprar todo tipo de cosas como tintes, cosas de agricultura, tienen por acá pociones, pueden comprar incluso spawners, obviamente son bastante caros por lo útil que son. Pueden ir checando las diferentes categorías, si quieren comprar algo lo pueden hacer o también si quieren vender algo que tengan en exceso también lo pueden hacer por un precio un poco más bajo. También tienen una casa de subastas, está dividida por categorías, es como una tienda pero aquí los usuarios venden sus objetos. En este caso no hay nada porque les digo que justamente va a abrir el día de hoy, así que están invitados a vender sus cosas por aquí y es una forma también de conseguir dinero. Lo último que les quiero mostrar sería esto de los tokens, si le dan a este botón vean que aquí pueden comprar algunas mochilas, pueden mejorar su mochila, pueden comprar algunos minions que son como ayudantes que les pueden ayudar en algunas cosas. Hay minero, hay farmero y hay pescador. La forma de conseguir estos tokens es totalmente gratis, no tienen que comprar nada aparte con dinero de verdad, solamente tienen que darle a este botón. Y vean que aquí pueden intercambiar sus monedas de aquí del servidor por estos tokens, en este caso cada 100.000 monedas es igual a 100 tokens, aquí pueden ir intercambiando lo que ustedes quieran a diferentes precios, por ejemplo 1.000 tokens a 1.000.000 de monedas. Tienen que juntar bastante dinero pero pues pueden llegar a conseguir alguna mochila. Hay de diferentes colores, de hecho yo tengo la mía por aquí, pueden abrirla sin problemas y guardar sus objetos. También pueden utilizar el comando barra warp para ver todos los warps que hay por aquí, están los tops, está la zona de crates, cosas que ya vimos. Las minas tienen que ir desbloqueándolas, explorando todo el spawn, vean que aquí está esta zona, solamente tienen que colocarse por aquí y en automático nos van a mandar a esta zona. Donde tienen que subir a esta parte, luego bajar por esta zona y aquí hay una mina que pueden venir a utilizar cuando ustedes quieran, es totalmente gratis, solamente tienen que explorar el mapa como ya les mencioné. Aquí mismo pueden ir mejorando su trabajo de minero sin problemas, estos minerales se regeneran cada cierto tiempo así que es algo bastante útil. Tenemos otros dos lugares que visitar, ahorita están bloqueados, es como ya les mencioné en la mina, tienen que ponerse a explorar todo el spawn para que los desbloqueen estas zonas. De hecho yo aquí les estoy mostrando otra, esta sería la zona de farmeo, ahí pueden ir a conseguir, no sé, a lo mejor trigo, algún cultivo que les falte, pueden hacerlo sin problemas. De hecho como les mencioné, cada que visitan alguna zona y van otra vez al warp, aquí ya lo tienen desbloqueado para ir cuando ustedes quieran. La última zona se las dejo a ustedes que la investiguen y esto prácticamente sería todo lo que incluye este servidor, la verdad está muy recomendado. Vengan aquí y sean de las primeras personas en probarlo, quedan totalmente invitados. Ahora sí, sin nada más que sí, nos vemos en el siguiente video, se cuidan bastante y chao. ¡Suscríbete al canal!